Mubadala World Tennis Championship hola a todos esto es apuesta rock y vamos a resumir lo sucedido en el torneo de exhibición de Mubadala en el primer día con el regreso de Rafael Nadal de champ is back también te cuento que voy a dejar los highlights de cada uno de estos partidos que no son vídeos de mautoría pero entiendo que a ti te pueden interesar así que si gustas también puedes ver los resúmenes de los partidos también va a estar en la descripción de este vídeo bien comencemos nomás en el primer partido se enfrentaba a taylor fritz versus denis chapo balo yo iba con victoria de fritz ese era mi pronóstico pero no fritz estuvo muy desconectado en el partido especialmente en el segundo set donde cometió muchos errores no forzados tirando la pelota afuera o no pasando la malla así que no sé qué pasó con fritz creo que su cuerpo estaba acá en abu dhabi pero su mente estaba en otra parte muy desconectado y eso lo supo aprovechar muy bien el jugador canadiense chapo balo ganando confianza gana esto 63 60 te dejo acá en la esquina superior derecha el highlight de este partido por si quieres ir a verlo si ahí puedes ver cómo sucedió todo el resumen del encuentro denis chapo balo pasa a semifinales y se va a enfrentar a andrei rublev el ruso que viene muy seguro veremos qué va a pasar en ese encuentro ok vamos con el partido 2 esto es daniel evan versus andy murray duelo de británicos el pronóstico era que iba a ganar andy murray si siento que murray quiere ganar lo que sea está compitiendo mucho está haciendo las cosas bien mejorando y bueno se merecía ganar esto no no tenía como mucho argumento creo que creí que murray lo iba a ganar y así fue si lo ganó en 26 362 este partido si estuvo más interesante que el partido anterior esto fue mucho más competitivo y bueno te lo dejo acá en la esquina superior derecha el resumen de ese partido si lo quieres ir a ver la verdad que estuvo mucho más divertido que el partido anterior anterior y tenemos ahora un murray versus rafael nadal un partidazo que se viene para mañana bien y lo último de la jornada fue el partido 3 este partido de damas se enfrentaba belinda benzin versus on jabeur mi pronóstico era que no tenía idea quién iba a ganar y más o menos fue eso no ganó benzin el primer set on jabeur remontó ganó el segundo set se fueron a tiebreak que esto es un súper tiebreak gana que llega a 10 puntos y así se definen los encuentros acá en el torneo de exhibición y finalmente jabeur lo ganó 10 a 8 un partido muy divertido si es muy entretenido la verdad la verdad que sí muy competitivo puntos muy buenos puntos muy buen ambiente ambas jugadoras se estaban sonriendo se reían la pasaron bien así que de verdad que te invito a ver el resumen de este partido te lo dejo acá en la esquina superior derecha anda a verlo si es muy divertido ver cómo sonríen cómo se dio el partido hubo muy buena química entre ambas jugadores jugadoras un muy buen ambiente y que lo que se viene para mañana mañana se viene la siguiente jornada si esto es el viernes 17 de diciembre y se enfrenta primero en el primer turno partido por el quinto lugar fritz versus evans dado como vino fritz acá a abu dhabi esto claramente mi pronóstico es victoria de evans aclaro esto si no hay apuestas yo no voy a apostar hasta enero son sólo pronósticos y a disfrutar el tenis y es un torneo de exhibición hay que disfrutarlo luego bueno siento que evans va a ganar el quinto lugar si fritz está muy desconectado aunque no vaya a ser cosa que fritz le den ganas de jugar y le puede ganar a evans y pero mi pronóstico es que gana evans voy al jugador que viene a competir y fritz las desconexiones creo que le van a pasar la cuenta luego en el primer encuentro de semifinales un partidazo ruble versus chapovalo chapovalo ganando confianza ganó 6 3 6 0 pero acá siento que va a ganar ruble si chapovalo aún le falta siento yo un poquito más de competencia para poder enfrentarse a uno de los mejores tenistas del mundo el ruso ruble que si bien de repente juega algo irregular creo que va a ganar esto si siento que en su debut esto debería ganarlo y en la siguiente semifinal este es el partido que se va a llevar todas las miradas esto es rafael nadal nadal versus andy murray este es el partido que todos quieren ver te digo va a haber mucha gente pendiente de esto y es el regreso de rafael nadal desde agosto y el pronóstico mío ojo pronóstico no apuesta el pronóstico es que rafael nadal va a llegar acá y va a regresar con un triunfo un con un muy buen triunfo frente a andy murray eso es lo que va a pasar rafael nadal es un jugador muy competitivo y si bien no lo hemos visto desde agosto si fuera cualquier otro jugador te diría no no tiene ritmo competitivo va a perder no viene jugando pero es rafael nadal es de los mejores tenistas de la historia de la historia si es así es de los mejores del mundo y aún está vigente yo creo que en nada la uno puede dar al menos una dos tal vez tres temporadas más de calidad y creo que he dado la mentalidad competitiva que tiene viene a cabo david a ganar esto sin nada le va a ganar a murray ese es mi pronóstico a ver si van a apostar hay que apostar poco ok poco porque es un tono de exhibición ya y eso es todo dale like si te gusta el vídeo puedes comentar lo que tú quieras comenta me si crees que va a ganar rafael nadal a andy murray y comenta me qué crees que va a pasar sí en todo en todos los partidos será que fritz despierte y le gana evans también es interesante eso puedes comentar lo que quieras y también te puedes suscribir esto es apuesta rock contenido de tenis y de apuestas deportivas mucho éxito en sus apuestas y hasta la próxima bye 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 bye